Buenos días a todos, realmente es un día significativo con la presencia de todas las fuerzas, de todas las organizaciones, de los vecinos, esos vecinos que transitan diariamente este centro comercial, este comercio que, si nos vamos para atrás a ese 1810, también tuvo una participación más que importante en la primera junta con Larrea, Ascuena, Mateo, representantes del comercio, profesionales, Mariano Moreno, etc. La actividad comercial y mercantil que proponía un desarrollo, un desarrollo distinto, que veía en ciernes el nacimiento de una nación. Empezábamos por afirmar el concepto de la patria y de ahí en adelante después vendría la independencia, quedar absolutamente en el camino de la nación y la gran nación. Así que para nosotros los comerciantes poder en esta plaza juntar y estar todo lo que es los representantes de las organizaciones, los representantes de lo público y lo privado en conjunto. Si hay algo que nosotros los comerciantes estamos contentos en este San Isidro es poder trabajar como lo hacemos público y privado de la mano con el doctor Pose. Tenemos grandes coincidencias, también hay diferencias, ¿por qué no? Pero las diferencias hacen a ese fervor y la competitividad que nos lleva a lo distinto y a los éxitos y al verdadero cambio. Y en ese trabajo estamos. Hoy más que nunca la Argentina requiere de los entendimientos, del diálogo, de la comunicación. Así que creo que en ese camino que estamos muy fuertes para continuar, con un comercio que cada día quiere ser mejor, que cada día se profesionaliza más, que se pone en forma competitiva con sus pares y con el mundo. Yo hago una invocación especial para que ese camino pueda seguir adelante. No termina, no va a terminar. Siempre va a ir mutando, pero vamos a ir mutando para mejor. Así que les agradezco mucho la presencia acá. Recién nosotros estuvimos en la biblioteca haciendo una comida y un brindis. Ese brindis lo he trasladado acá. Y pasa en este momento un pensamiento que me quedó el otro día, porque tuve la suerte que me crucé con Gustavo Pose cuando salía de mi negocio. Y bueno, ¿cómo estás, Vito? Porque realmente es una relación excelente la que tenemos. Le digo, y estamos preparando el 24. Ah, dice, sí, lo vamos a disfrutar. Y eso es lo que estamos consiguiendo. Vamos a disfrutar todos juntos estos momentos que son únicos y que trazan un camino. Gracias a todos. Aplausos. Aplausos.